En 1993, el entonces presidente Sixto Durán Ballén logró que el Congreso Nacional de Mayoría Social Cristiana apruebe la Ley de Modernización, cuyo objetivo era la privatización de empresas del sector público. La primera compañía que se intentó vender era la Aerolínea Ecuatoriana de Aviación. Además, se tenía previsto privatizar el registro civil, la empresa de correos, servicios aduaneros y portuarios, entre otros sectores. El mecanismo se fue profundizando en las siguientes administraciones como la de Yamil Maguad, gobierno en el que Guillermo Lazo fue parte de su gabinete como superministro de economía. Pero, ¿qué significa haber dado paso a la privatización? Pues simplemente que el estado como tal dejó de lado sus competencias en empresas de servicios en manos del sector privado. Un ejemplo, la seguridad ciudadana, la cual estuvo a cargo de fundaciones especialmente en Guayaquil, dejando casi en el abandono a la Policía Nacional, institución que por años no recibió equipamiento alguno. Otro sector que pasó a manos privadas en esos años fue el de la electricidad. En la costa operaba Emelec, cuya propiedad era de un banquero, Fernando Aspiazú. En el actual proceso electoral se han escuchado nuevamente propuestas de campaña en las que se habla de una mayor participación de la sociedad civil y de las empresas para solucionar los problemas públicos, zonas francas de salud, así como el sistema de vouchers en educación. Esto a decir de expertos en el tema, podría significar el retorno de la privatización a nuestro país.